Sobrevenida a la historia por obra de los Ponce de León, se ve salir el paso del descendimiento. Cuentan que un Ponce que fue coronel fue apodado el Caribe por su género, aunque los Ponce vivieron en Jerez desde la Reconquista. Cuando en la victoria rezaban los religiosos mínimos, se fundó esta hermandad. Sin embargo, he sabido examinando códices que la Virgen Primera de la Soledad está guardada en el Convento de las Mínimas. La que sale en el paso es la que fue tallada a principios del siglo XVIII y sus bordados fueron hechos a mano por los talleres del Colegio de las Carmelitas. Nunca he sabido el peso exacto del paso del descendimiento, pero me impresionaba su altura y su espectacularidad. Verlos oír era todo un momento de tensión, porque nos parecía que era imposible sacar esa montaña de esculturas por la puerta gigante de la victoria. Nunca hubiera aspirado a ser costalero, pero de haber podido, hubiera deseado serlo de este monumental trenzado de maderas y figuras, obra de Ortega Brú. Y la Virgen de la Soledad tiene una calle que es la calle Porreda, por donde se marcaba la antigua muralla, que antes hasta la iglesia se llamó Calle de la Victoria. Tuvo otro nombre, el de Torre Albarrana, que tomaba de una torre octogonal que estaba en calle ancha. La Virgen de la Soledad tiene una calle de la ciudad 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 de la ciudad, Gracias.